Ahí vamos. Listo. Ahí vamos. Ya estamos, ¿no? Sí, pero escucho doble sonido, no sé si sea mi... Ya, era el de mi otro dispositivo, pero ya, ya lo callé. Excelente. Muchísimas gracias a todos quienes nos miran, nos ven, nos siguen, nos dan un like. En día uno, Noticias, un proyecto periodístico del Tuxa Gutiérrez, que estamos hoy en día dándole... ¿Cómo le dicen la patadita de la buena suerte a mi compañero Esdras de los Santos, Esdras Alonso de los Santos, en esta nueva versión de hacer periodismo en tiempo de redes sociales? Me da muchísimo gusto, la verdad, y te lo transmito también a nombre de Rafa Espinoza, de Pedro Ortega, con quienes comenzamos día uno hace ya un par de años. Nos ha costado mucho llegar a este punto de los 50 mil seguidores de la producción propia de nuestro contenido. Pero, de algún modo, y perdón que suene hasta pretencioso, pero pasarte la estafeta, la bolita, el buscapié, para que gente como tú, como ustedes, como el grupo que estuviera empujando este proyecto Conejo en la Luna, pues le sigan, si de eso se trataría el asunto, ¿no? Gracias. Pero cuéntame, ¿de qué se trata el asunto también? Gracias, buenas noches a todos. Pues esta iniciativa es para poder darle más reflexión, sobre todo a mis compañeros jóvenes, porque pues somos jóvenes todavía. Pero pues aquí andamos, somos seguidores pues muy atentos ahí de día uno, la verdad que respetamos y pues nos llena de admiración personas como ustedes, que pues la verdad le dan seguimiento a lo que es el medio informativo y que ha venido cambiando con el tiempo. La verdad es que esto es una evolución y el que se queda, se queda. Ahora, entonces, día uno, digo, perdón, ya quiero ser día uno, pero nada más bien Conejo en la Luna. Bienvenido, bienvenido a día uno, eh, bienvenido siempre a día uno. Conejo en la Luna quiere hacer esto un poco más fresco, ¿no? Un poco más digerible para los jóvenes y que se vayan indagando más en los temas de actualidad. Y quisiera decir que veo o vemos de esta manera el asunto del internet, ¿no? De los que hacen contenido o los que ya estamos empezando a hacer un poco de contenido como una pirámide que al principio están quienes hacen el contenido del pastelazo, de que me río, el video gracioso, ¿no? Y luego está por encima otros medios, el que como que te informa, el que te dice y nada más es consumir. Pero está hasta la cima y para mí podría ser un poco de lo mejor. Quien te dice, pero también te pide tu opinión. Y eso es lo que hemos visto a nosotros en día uno, que también te piden tu opinión y juega en eso, en qué piensan los demás. O sea, abrirle también ese espacio a qué piensan los demás, qué dicen. Y pues de eso se trata. De eso se trata porque no solamente es consumir, consumir como espectador, sino también dialogar. Sí, y fíjate que esta interacción de la que tú hablas se da muy bien en las redes sociales. Primero, por principio de cuentas, acceder, y hablo de 20, 30 años, a la televisión, pues era un asunto muy difícil para unos cuantos, para gente con poder, para cierto segmento de la sociedad, para gente con dinero, porque era muy caro. Hoy estos recursos tecnológicos, el acceso al Internet, considerado un derecho humano ya, te permite salir a cuadro. Todos somos un medio de comunicación. No sé si todos seamos periodistas. No sé si todos tengamos la vocación por la verdad. Pero creo que al democratizar para todos un concepto del Internet, como dice el presidente, las benditas redes sociales, también se masifica, se multiplica el mensaje, las formas de entender. Nosotros decimos las realidades. Y una cosa es que lo refleje el medio de comunicación. Una cosa es que día uno sea el referente de los que buscan información, los que buscan el análisis, los que buscan entender lo que está pasando. Pero otro es también que te haga caso. O sea, ya no es una... No vamos a volver a caer. Y yo creo que la misma inercia de las redes sociales nos está llevando a no caer en tener o el gran Jacobo Sabulovsky, o el gran López Dóriga. No, hay gente que está haciendo análisis de la realidad, que está tocando un tema, que lo está puntualizando, que está poniendo datos y buscando esto. Interacción, reflejo, dinámica. Para el tema de las redes sociales, en un escenario, Esdras, donde el rumor, la mentira, corre como busca piel, ¿no? Ese es un gran reto. Ese es un gran reto. Yo quisiera decir que, para los de mi generación, conocimos el periodismo, vaya, todavía en el periódico, ¿no? En el medio impreso. La primera vez creo que yo vi un periódico fue lavando tal vez los vidrios de mi casa. O también vi el periódico cuando mi papá se iba a voler los zapatos allá en el parque central, ¿no? Y ahí estaba el periódico, ¿no? Y lo que más te llama a esa edad cuando eres niño, de ver el periódico es qué películas hay o las fotos, ¿no? Nos vamos más a eso. Y pareciera que nos sigue gustando esas cosas, ¿no? El entretenimiento, esas cosas. De acuerdo. Y se traslada a aquellos segmentos de la televisión, el deporte, el espectáculo, la nota roja, a este contexto de redes sociales, ¿no? Y también nosotros estamos trayendo en el proyecto que tenemos en día uno, estamos trayendo el ejercicio periodístico a esta versión de las redes sociales y tratando directamente de interactuar con la gente. A nosotros sí nos interesa, y lo digo con toda la franqueza del mundo y con la mayor de las claridades. A nosotros sí nos interesa señalar a la autoridad, señalar al poder, decirle. Y por eso hemos tomado y hemos construido con el grupo de personas que tú conoces el tema de la pobreza, como un tema sobre el cual hay que poner no solamente el dedo, hay que poner el pie, el cuerpo, el codo, todo lo que se pueda. Es decir, la pobreza es un tema que no porque tengamos una pandemia, por ejemplo, no porque tengamos un equipo de jaguares, no porque tengamos un nuevo gobernador, no porque vengan las elecciones, no porque... Lo que tú gustes, estimante, dejemos de hablar de lo que realmente importa. Eso también es trasladado de aquel manejo de la información, del periodismo, de la comunicación, de los medios, de los empresos, de los tradicionales hoy conocidos, ¿no? A este mundo de redes sociales. Bajo principios éticos y periodísticos. Este es nuestro problema. La gente interactúa. La gente te ve y dice y este pelo de que sí, yo, ¿qué? Pero interactúa. Pero opina, pero se mete, pero se indaga, pero le generas un momento de reflexión, los cuestionas, te paras frente al que está de autoridad y le dices ¿por qué no va a haber grito? ¿Por qué no va a haber concentración? Ahora por el COVID. ¿Y qué va a haber transmisión de las, en vivo del átomo solemne militar? La gente se va involucrando. Evidentemente, si antes comprabamos el periódico por ver la chica del calendario que terminaba en algún taller mecánico, hoy también están viendo ciertos perfiles en ciertas páginas buscando la nota roja, ¿no? El morbo, el muerto, la sangre, el accidente, el choque. En fin, nosotros sí tenemos, mi compañero Pepe Ortega se encarga de la ciudad, de lo que podemos captar en términos de nota roja, pero sí con un principio de no mostrar el rostro, por ejemplo. No nos interesa mostrar la sangre. Eso está, sí, está muy bien, pero no solamente el morbo, como decía. Y eso es una de las cosas que yo quería preguntarle. ¿Quiénes son los que conforman día uno? Porque, pues vemos, vamos a decirlo, usted es el director general, ¿no? A mí me toca, me toca. Ser el rostro de día uno. Pero ahí hay un equipo. Hicimos el disparejo. Sí, sí tenemos un equipo. Sí conoce el disparejo, ¿no? El volado es una sola moneda. El disparejo son tres. En fin, con nosotros está Rafa Espinosa, también que en algún momento creó una página que se llama Cazador de Historias Ciertas. Está Pepe Ortega, que también encabeza la sección de Nota Roja o integra el equipo de Nota Roja del periódico Cuarto Poder y tu servidor, que me toca ser el director general de este medio, que también tenemos una página punto com, que también generamos producción audiovisual, que también vendemos publicidad y recientemente integramos al maestro Vladimir porque porque es nuestra referencia para hablar de este tema y salvo cuando se lesiona los hombros por jugar básquetbol, está con nosotros haciendo este análisis. Siempre nos ha dado referencia, siempre nos ha dicho, oigan, hay un tema, ¿no? Vive en Ciudad de México, entonces también eso es otra visión, es otro contexto de entender desde allá cómo se ve Chia, pues, ¿no? Y desde allá se observa que la pobreza sigue siendo un negociazo acá, bueno, lo analicemos, lo platicamos, nos han criticado también. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, viendo los comentarios que tiene, porque le eché su vistazo hasta algunos varios meses atrás de las publicaciones que tiene Día Uno, la mayoría de las personas que comentan son personas ya adultas, mayores. ¿Cómo poder llegar? Ya nos dijiste bien. No, no, o sea, hablo pues que cómo poder llegar a un público joven que está indiferente a los temas de la actualidad. Que no se va a chingar 46 minutos hablando de pobreza, que no le interesa, o sea, ¿quién está ahí? ¿Hay un muerto? ¿Es un concierto? ¿Es un famoso el que está transmitiendo en vivo? O sea, por ejemplo, las redes sociales la última, el TikTok, es porque es concretito, es video, es visual, ¿no? ¿Cómo llegarle? Creo que debemos hacer más accesible estos productos, estos análisis, esta producción, deben dejar de haber un solo rostro, debe haber dinámica. El Graphic Motion te permite decir que la pobreza en Chiapas tiene tanto porcentaje que hay nuevos 36, y si lo muestras en un videito muy animado con menos de 3 minutos, que es, ya le dice, ya le dice publicidad a la agencia de noticias 3 minutos, pero esa es la ventana de atención, o sea, el déficit de atención se ha reducido mucho, ya nadie se avienta un noticiario de una hora, y todo el visual, entonces, tú y yo podemos estar discutiendo aquí, podemos terminar dándonos, aventándonos piedras en la pantalla, y la gente quiere eso. Quiero decirle algo. Pienso, pienso que llegar al segmento del que tú mencionas, tiene que ver con que hagamos las redes sociales, los medios de comunicación en redes sociales, más producción audiovisual, más videíto, más dinámica, más información, y por ahí, y variar toda la oferta. Es muy acertado porque me voy a ir a mis años de secundaria, la mayoría de mis compañeros no hablaba del noticiero del teacher de Joaquín, sino hablaba de las mangas del chaleco, entonces, será como ponerle un poco de mermelada al pan blanco, o sea, ponerle un poco más atractivo la comunicación, la noticia, para que le entre un poco más la generación de jóvenes que hay, ¿será posible? Yo creo que, yo creo que sí, o sea, yo creo que también la noticia, la seriedad del periodismo, está siempre amenazado por la trivialidad de querer llegar a nuevos mercados, a nuevos segmentos, ¿no? es un proceso, incluso un proceso de la vida misma ir madurando y, digo, perdóname, pero quien ve caricatura a los 40 años es porque realmente tiene un pendiente atrás que debe resolverlo, pero las nuevas generaciones siguen jugando jueguitos electrónicos, o sea, están consumiendo horas de vida frente a un, frente a un videojuego, o sea, están generando un ataque militar desde diversas ciudades contra un, un reino en un, en una vida virtual que es un jueguito electrónico, y no me preguntes cuál, pero yo lo he visto y no lo puedo, es decir, todo tiene su etapa, todo tiene su momento, su tiempo, incluso en el trayecto de la vida, pero, para el tema de la información habrá momentos en que, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el comportamiento del consumo? Revisamos el teléfono a las 10 de la noche, 10, 11, ¿qué hubo? ¿Qué puso un día uno? Vemos lo más gráfico y ve lo último que hay. La tendencia es hasta el, hacia el Instagram, ¿no? Es breve, es visual, es bonito, es agradable, es aspiracional, yo quiero verme como ese portachón que está ahí, quiero, este, perdón que lo diga también, pero es una realidad, la idealidad, la forma de construir una nueva imagen de, de mujer, de lo femenino, de, de género, perfecto, mujeres perfectas, ¿no? y cuando no tienes a la belleza de bellezas siguiendo millones y millones de seguidores en Instagram, tienes a la mujer que muestra su casa, su vida en el campo, cómo cuida sus vacas, cómo ha sacado la de la orden, esas, esas, esas diametralidades, diría yo, entre una cosa y otra. Por supuesto, nosotros le, le apuntamos al segmento joven porque es el grueso poblacional, es de la pirámide que tiene una base, pero también le apuntamos a la gente que piensa, a la gente que es inteligente, que usa información, a la gente que nos va a cuestionar un dato que demos mal aquí y eso es para nosotros una satisfacción personal, decirlo con toda la claridad, no vamos a, bueno, ya ni sé cómo están los centenials, los millenials, ya me perdí, los zetas, pero bueno, esa es parte. ¿Qué retos, qué retos, este, gracias, qué retos cree que tiene actualmente el periodismo? El periodismo de, que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, o sea, el periódico lo quisieron convertir en periódico digital, ¿no? Y ya eso fue una gran cosa, pero ¿qué retos tiene? O sea, ¿hacia dónde? Por ejemplo, en algún momento el valor ético de la formación de un reportero se va a ser notoria, porque ahora todo el mundo tiene un smartphone, tiene un, o sea, tiene la versión 10, la versión 20 con ocho camas de un, de un instrumento que nos tiene anclados, ¿te acuerdas del BlackBerry? Ah, bueno, pues el BlackBerry al final de cuentas era una bola que sostenía los, un peso negro con cadena que sostenía a los reos. Mira, de las muchas configuraciones que podamos ir dando, ¿dónde está el reto principal del periodismo? En no diluirse en la banalidad, en no diluirse en la falsedad, en tomarse el rigor periodístico de la pregunta. El ejercicio principal del periodismo, independientemente de la investigación, de la corroboración, de la buena redacción, es la pregunta, pues, y mientras no dejemos de preguntar, todos los demás serán actores principales del mundo virtual, de las redes sociales que nos está gobernando, pero el periodismo podrá mantener a salvo su espacio, su margen, su pedacito de poder que le corresponde, porque es serio, porque es profesional, porque se apega a principios de verdad y como dicen, y nada más que la verdad. Si nos fuéramos, y lo aderezan con polémica, y lo aderezan con patas y todo, ¿no? Si nos fuéramos hoy a reunir a 100 jóvenes que van a entrar a la universidad y van a escoger su carrera, ¿cuántos creen que vayan a elegir periodismo o comunicación o enfocarse en el periodismo? Te voy a contar la historia de un amigo que se dio comunicación y tecnología de la información. Pero ya no es en sí el periodismo de la Carlos Septín García, ¿no? La gran escuela de periodismo a nivel nacional. Ya hay tecnologías de la información y la comunicación, ciencias de la comunicación, periodismo social, comunicación colectiva, ya se ha ido desfragmentando, diría yo, y no soy pedagogo, ¿no? No te puede decir cómo ha sido el trayecto. Si hoy te dicen hay una convocatoria abierta porque paga un millón de dólares, no hay un millón, día uno por ser reportero, pues yo creo que vendría más por la fama, lo que nos trajo a muchos, por la fama, por salir a cuadro, por hacer presencia, por ser famosos, por decir las cosas. Y si luego le pusiéramos un candado que tuvieran compromiso con el terrorismo, creo que nos quedamos un par de gente. No lo sé, no lo sé a decir, pero esto es atractivo, pues, esto es adrenalítico, esto es querer estar ahí, ¿no? Y es también una forma de ejercer poder, ¿no? Te pones de frente a la gente y los encabezas, pero de las idealidades. Estaba reflexionando en eso precisamente, en la lección de a qué te vas a dedicar. Estuve trabajando en un pueblo, como a una hora y media aquí de Tuxlautierres, y me daba cuenta que los chicos de preparatoria veían que las personas del pueblo que les iba un poco mejor económicamente eran el doctor o el ingeniero, pero escuchando sus conversaciones, y estoy hablando de una generación reciente que acaba de salir, escuchando sus conversaciones y decía, no, pues voy a ser doctor porque me va a ir bien económicamente, ¿no? O voy a ser arquitecto o ingeniero y con un puente que haga, no, pues ya, estoy del otro lado. Entonces, la generación actual se está yendo como el, lo ganas todo rápido y me lo echa la bolsa y ya no hay amor al arte, vaya, ¿no? O se está perdiendo eso. Y quiero hablar del periodismo. Hay muy pocos, bueno, si le voy a entrar es porque voy a ganar dinero, voy a llenar mis bolsas. Y lamentablemente ahí es donde el periodismo podría ser fracturado, en donde ya no dices la verdad y ya no eres objetivo y ya no haces bien tu trabajo. No sé cómo lo es. Yo, yo sería, creo que el menos indicado para decir que el periodismo te va a hacer millonario y vente para acá a este sector del periodismo porque acá hay un montón de dinero. No sé que, no sé que, este, busques cuando busques el periodismo, pero es más un asunto de expresión, es un asunto de orientación, de encontrarte con la verdad, con una vocación profesional, con un compromiso. porque luego, luego, luego también te timbra la, te timbra la, la incomprensión, te timbra la injusticia, te toca. Perdóname, pero ser periodista también te pone de frente a esas realidades y a esos escenarios. Venir al periodismo a hacer dinero, pues se parece más al, al mundo del mercenario, ¿no? Al mundo, al mundo de la vendimia y no, no, no está el periodismo para eso. Este, ojalá, y también mi boca se me haga chicharrón, pero, creo que no todos debemos estar en el periodismo y en la comunicación y en sus mil variantes. Creo que al país le hacen falta más doctores, más ingenieros, mejores maestros. Por cierto, día uno tiene clara una pauta, una marca respecto del magisterio. el que quema camiones, el que bloquea, el que se impone en una supuesta razón ideológica y le importa un bledo la educación. Contra eso sí tenemos una posición. Eso es lo que precisamente quería decir que lamentablemente las generaciones actuales, las que están en busca de en qué se van a dedicar, están buscando más el dinero que la vocación y se lo voy a poner así fácil. He tenido maestros que de media jornada o un cuarto de la jornada pero con un amor a lo que se dedica y que pareciera que el dinero es lo que menos les importa. Claro, de algo tiene uno que vivir, ¿verdad? Pero pareciera que más nos estamos viendo a cuánto voy a ganar, a qué le voy yo a dejar a las próximas generaciones, a lo que venga. Fíjate que y creo que pasa en todas las profesiones, creo que entramos a la universidad con una aspiracional de cambiar nuestro estatus económico. Muchos venimos de esta cultura del esfuerzo, digo, y no hay que agarrarlo como eslogan publicitario, pero es la verdad, venimos de una condición de pobreza de generaciones atrás y que no se la queremos heredar a nuestros hijos y que no lo queremos que lo repita. Pero esto, el periodismo no tiene dinero, salvo que seas un personaje famoso que la televisión construya. yo creo que al final nos quedamos en el periodismo los que tenemos ese llamado por la vocación y por la profesión y que la estudiamos y la respetamos. A partir de que tú respetas eso, mira, puede ser el maestro mecánico y el mejor de todo, puede ser el maestro zapatero, pero el mejor, eso ya depende también de tu estructura familiar, de tus compromisos en lo personal, de lo que te transfieran tus padres, de lo que asumas tú mismo por ti mismo, porque pues nadie viene a decirte, yo he estado y siempre digo este chiste, bueno, no sé si es el chiste, pero siempre lo digo, he estado 15 días en mi cama y nadie ha llegado a dejarme 500 pesos por el aguante de estar en mi hamaca 7 horas al día, ¿no? La cuestión del esfuerzo es párate porque allá afuera está la realidad, cambia la tuya, construye, trabaja, el periodismo es de caminarlo, el periodismo es de trabajarlo, el periodismo es un oficio y una producción al mismo tiempo, pero pues hay que batallarle, ¿no? Día uno no llegó a 50 mil, no está a punto de llegar a 50 mil seguidores, nada más falta todavía hasta que lo tengamos porque nos hemos puesto a escribir, nos hemos puesto a investigar, o sea, nosotros, en base a lo que, en base, perdón, en base a lo que dice, casi 50 mil seguidores es una audiencia ya bastante, bastante concreta, ahora, para darle un poquito de giro a esto, eso también lleva, como decía por ahí un personaje de ficción, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, también es una responsabilidad si no hago bien mi trabajo, por decirlo así, también puedo confundir a las personas, entonces, la verdad que, que es de admirar, que es de admirar a las personas que están comprometidas con este trabajo. nosotros hemos, nosotros hemos siempre, desde que echamos a andar este proyecto, hace dos años, y venía un poquito atrás, desde que, estábamos una noche tomando café en el Parque La Marín, y dijimos, hay que generar un concepto de periodismo a partir, y empezamos a definir toda nuestra, nuestra visión periodística, y dijimos que íbamos a caminar sobre los orgánicos, sobre seguidores reales, sobre gente inteligente, o sea, podemos, hay artificios en las redes sociales, hay artificios, porque Facebook no deja de ser un negocio, por ejemplo, ¿no? Que es una mecánica y una libertad de expresión que no teníamos hace diez, que imagínate este tiempo de redes sociales cuando el movimiento zapatista de 1994, hubiera sido la onda. Un teléfono, ¿no? Un en vivo ahí en Actial, y miren lo que está pasando, cambiaría mucho la historia. Imagínate Actial, no, si, no tendríamos que haber esperado a Marcos un buen rato para que saliera bajo la lluvia en la madrugada a dar un comunicado de quince hojas, ¿no? Puedo haberlo leído y retoma cada uno lo que le corresponde. Este, pero volviendo, volviendo al punto y diciéndolo con toda la claridad, nosotros no nos vamos a engañar, o sea, nosotros podemos tener de la noche a la mañana un millón de seguidores, pero nosotros nosotros sí queremos que sean reales los que lleguen, los que se vayan, los que se asomen a ver y se digan esto es tan vacío. Hace unos días me dijeron, no me gusta tu periodismo. Hay trescientas millones de páginas en el mundo que puedes ver para informarte, para generarte pero no te interesan los temas de idioma. Agenda política no tenemos, tenemos agenda periodística y los temas a los que vamos son porque creemos que a la gente le sirve, ¿no? Este, sí ha sido una responsabilidad pero también te quieres una cosa, por eso estamos así como que seguros, ¿no? Lo hemos empezado, así lo iniciamos, vámonos sobre lo orgánico, vámonos sobre la verdad, vámonos sobre los, sobre los Eldras, sobre los Rafa, sobre los Miguel, la gente que existe, no los perfiles, y lleguemos a donde digamos que llegue, en algún momento esto se vuelve negocio y nosotros queremos llegar a ese esquema más desarrollado. Estamos por desdoblarles la siguiente etapa del día uno y ahí estamos en mitad también. Gracias, muy vale. ¿Qué tan complicadas se ponen las cosas cuando vienen una temporada como la que ya inició la de elecciones? Los medios informativos, o sea, ¿qué tan, qué tantos retos puede afrontar un medio de información? Yo lo que sí creo es que no puede ser un periodismo militante, o sea, no te puedes casar con un partido, no te puedes casar con un personaje, creo que sí debes respetar tus clientes, si ya tienes, si les vendes publicidad, si les vendes espacios, si mantienes una interacción con él, creo que no te puedes voltear porque a ti viene Eldras y te señala, ¿no? El periodismo te permite equilibrar, pero sí te obliga a estar en la, en el debate, sí te obliga a estar metido ahí en la polémica, eso te genera interacción, eso te convierte en un medio de información profesional, serio, atractivo, y en el tema, en el, en el, ahora sí que, como dice César Casino, en el lugar de los hechos a toda hora, en vivo, y en todo lugar, pero te complica, por supuesto que te complica, ¿no? De algún modo. Una, una pregunta, así se va. Déjame, dice, dice Santiago Altuza, ¿quién ha comprado y leído un periódico este año? Ya todo es redes sociales. Y luego dice Miguel Martínez, los medios de comunicación tienen que ir generando contenido especializado. Además, la tendencia de los jóvenes es a Instagram. Es que Instagram es nuestra idealidad visual, ¿eh? Viajes, coches, todo. Traumas. Comida, sí, sí, todas nuestras pulsiones están puestas ahí. ¿Quién decía lo del periódico, disculpe? ¿Quién decía? Decía Santiago Altuza. Santiago. ¿Quién ha comprado y leído un periódico este año? Ya todas las redes sociales. Y Miguel Martínez dice que los medios de comunicación deben especializar, por lo que comentábamos hace rato, de cómo las leemos para llegar a ciertos segmentos. Quisiera hacer una pregunta personal, si se puede. Un poquito más. Sí, sí, ya estamos a punto de llegar a nuestro timeline, a nuestro time dead, diría yo. Sí, sí. Dice, ¿en quién se inspira Miguel Ballinas para formarse periodísticamente? ¿En quién se inspira? Yo empecé escribiendo en Wixland, mi columna se llamaba con-tacto, o sea, contacto. Contacto para decir que había contacto y contacto que era suave para decir las cosas, pero no. Hay un periodismo aldeano que decimos en la provincia de Wixland era de... Yo nunca he usado el apodo, eso sí me lo he quitado como rigorza, yo no te voy a llamar a ti, así el pelonchas. Pero sí he dicho las cosas diferentes, o sea, sí he dicho, Eldras de los Santos es un alcalde que no ha funcionado y no lo digo yo, lo dice la gente y lo dice porque no hay obra, porque da, da, y ahí me voy. O sea, eso sí lo he hecho. Desde el 2000, desde que tenía yo 16 años, a los 18 que vine a Tuxa a estudiar la carrera, me he quedado leyendo novelas, un periodista, un reportero que se aprecia es un lector incansable de todo lo que le, de todo lo que le llega, ¿no? Bueno, hasta informe de gobierno termina leyendo uno con tal y tener contexto para poder hablar, ¿no? Sí tienes que hacer la chamba, sí tienes que hacer la tarea, no te puedes parar frente a un, al que tú consideres, a un gobernante, a un campesino, a una señora, o sea, no puedes, y es el gran talento de la comunicación, poder tardar una empatía inmediata, una conexión inmediata, poder cuestionarlo, poder saber qué le puedes preguntar, cómo se lo puedes preguntar, pero eso lo haces por naturalidad, por naturaleza, por dones, pero no le andes buscando el cuento, ponte a leer y vas a ver que ahí te va a dar muchos más elementos como para poder platicar con el que te pongan enfrente y prepárate, yo a las entrevistas si leo, por lo menos procuro no ir tan, ir al visualismo, eso me ha funcionado bien, visualizar que le puedo preguntar, cómo me puede responder, cómo se puede poner, todo eso, es parte de las... Y hablando un poco así como soñando, ¿no? Pero sueños realistas a la vez, ¿a quién le gustaría entrevistar? Digo, porque yo he visto sus entrevistas, ¿no? Y la verdad que a mí personalmente me agradan bastante porque los hace ahí en el mercado 20 de noviembre echando unas empanadas aquí, ¿no? O sea, muy, muy, muy de pie. A mí me ha pasado, nos ha pasado que estamos acá y este, y pasa el elotero, pasa el gas. Este, ayer estaba entrevistando a don Nachito Zorrilla de, que está alejado de que le mando un saludo, por cierto, y se escucha, le hago una pregunta, me responde, entonces el señor le contesta con su pausa, con su tiempo, y exactamente en el momento que termina, yo lo estaba volviendo a escuchar, escuché como canta el guajolote, y me empecé a reír. Quedó exactito, pues entre una pregunta y otra, el guajolote hizo su aportación. Este, sí, sí funciona que entres en la charla, que le quites la rigidez de la entrevista porque te permite, que te permite, pues seguir preguntando, ¿no? Pero cuando te plantas frente al gobernador, por tu cabeza te pasan cincuenta mil preguntas y cuando ya la quieras decir, se te olvida, sí, sí, una figura política impone, pues, una figura política impone, no a todos les gusta la informalidad de la entrevista, pero no ir y vuelta, ¿no? Por ejemplo, nuestro gobernador actual es un tipo muy serio, ¿no? lo ves y él te quiere, tú le preguntas una cosa y una cosa te responde, no entras en esa interacción, por ejemplo, bueno, una vez lo he entrevistado, me gustaría entrevistar, por ejemplo, ahora que lo mencionas y ya le pedí la entrevista y le vuelvo a recordar aquí, que podamos platicar de política otros temas que hay en la, en la actualidad, a Pablo Salazar, me dibujé al exgobernador porque es una de las mentes que siempre está este, girando, siempre está analizando, siempre está leyendo y no solamente lee política, hay muchísimo, muchísimo para entrevistar de los famosos, imagínate que te dieran oportunidad de entrevistar a Lealé García Márquez, aunque sea con tres preguntas, ¿no? Hacer una pregunta a Márquez, a Saramago, no sé, sí, uuuh, en términos de, de, de a quién estaría uno, este, nos gustaría entrevistar a Bosé, a Joaquín Sabina, a Serrat, imagínate hacerle un par de, tener una conversación con Auté, no, no, al propio sucomandante Marcos, ¿cómo se la preguntaría? ¿Qué le preguntarías a Marcos, por ejemplo? Pues yo le preguntaría que de ser su movimiento hoy, o sea, en nuestros días, se hubiera tenido la misma, la misma relevancia que entonces, por eso, por lo mismo de los medios de, aquí grabo, ¿no? y porque se dicen muchas cosas de lo que pasó, o sea, nada más para poner un ejemplo, una, una persona que conozco que fue policía estatal, por ahí me dice que hay unos muertos enterrados en ciertas partes de las ciudades y me quedo así de, no, no, o sea, se dicen muchas cosas, pero qué tanto es verdad, ¿no? Claro, yo creo que hay de todo, mira, hay un comentario, Campo Agrícola, ¿qué opinión tiene sobre el periodismo que está haciendo Carlos Loret de Mola y Miguel Trujillo en su personaje de Broso en Látinus? Látinus es una plataforma que se surge a partir de que Loret de Mola lo echan de Televisa del país, lo exilian a Miami. Y lo más reciente, ¿no? Que se sube al avión supuestamente, ¿no? Que está en la mañanera. Sí, ese, pues es un periodismo atractivo, es un periodismo de redes sociales, ellos tienen una agenda de atacar al presidente, ¿no? Y el presidente tiene una agenda de defender su gobierno, este, pero es atractivo para los contra de la 4T y es este, punto focal para los amigos de la, de la, de la 4T. Y ahí se dividen lo que el presidente puso en su principio, este, chairos contra fifís, neoliberales contra conservadores, este, prianistas contra morenines, creo que el periodismo no debe entrar a eso, pero funciona, el átimo se está convirtiendo en punto de referencia. Creo que es un buen ejemplo porque Loret de Mola es el periodista, bueno, chiste, es el noticiero y, o sea, el, el cacá, ¿no? El recto, ¿no? Y lo que es broso es, es de, ah, que se ríe el chiste y la comedia política, ¿no? Y hablando así, y como que si los dos pareciera que quisieran una, una embonanza que le gusta a la gente y la verdad que si le gusta, tienen muchos seguidores, esos amigos. No, puta, yo sí creo que ya quisiera día uno tener seguidores de látima, pero sí, pero, pero esa es otra de las grandes cosas que están sucediendo en la actualidad, la gente no está revisando lo inmediato, broso no es de hoy, tal vez a la generación X, Z, no sé cómo están las generaciones, me disculpo por eso, pero este, pues es atractivo, es un payaso, pelo verde, ¿no? Y este, pero cuando irrumpió en la televisión nacional, ¡chamacos! Así te hablaban en tu casa, pues, no, payaso en la tele, ¿no? A mí me parece que como, como este, como no, pero digo, está funcionando para quienes lo idearon y está funcionando, además de que te enteras, además de que te inmersa la dinámica, además de que opinas y que te molesta algunas cosas y que, y que te crees, te creas, no, que terminas por creer algunas cosas, evidentemente depende de qué lado de la vida estés y te va a gustar o te va a caer mal, ¿no? Pero, pues está generando ruido, pareciera que se encontraron al, todos, todos los en contra de la 4T se pusieron ahí detrás, es este nuestro punto de lanza y aquellos a mí que lo permiten, pues. Sí, y eso es lo que tienen las redes sociales o los medios digitales que, bueno, cuando estás viendo la tele, ¿no? Este, estás viendo y nada más, como decía, estás consumiendo, consumiendo, pero lo que tienen las redes es que le puedes comentar y ahí encuentras a otro que tiene un punto de vista igual al tuyo o diferente y como puede empezar una cordialidad o una batalla campal en los comentarios también. Checa, checa los comentarios de las transmisiones del presidente en las mañaneras, es una, o las de López Gatell en las noches, termina en un debraye, ¿no? En una mentadera de madre, pero cuando terminas y ves los números y dices cinco millones de reproducciones, ochocientos millones de comentarios, ah, esa es la nueva dinámica, es la nueva realidad en la que estamos, a la que estamos llegando, ¿no? Esta que estamos viendo, esta que está transmitiendo y la otra que estamos viviendo, ¿no? Todo desde el dejo. Dice, dice Campo Agrícola, dice Campo Agrícola, yo lo seguía desde W Radio y siempre generó controversia, ahí empezaron, ¿no? Ahí empezó esa simbiosis y dice Víctor Trujillo y Dolores de Molina. Mira, ¿nosotros qué podemos decir? Desearle suerte y decir que vaya muy bien, hace buen periodismo y la gente lo fría, le le gusta. Hay tantísimo, hay tantísimo que ver, hay tantísimo. El espectro de las redes ha crecido muchísimo. No me gusta lo que hace Conejo en la Luna, no me parece lo que hace Día Uno, vete a Latimus, no hay bronca, ¿no? Oye, no me gusta lo que hace Latimus, me gusta más cuando lo analizan y cuando lo resuelven, ah, checa Conejo en la Luna, por ejemplo, ¿no? Hay de todo. Sí, y este, también creo que podría haber una evolución del periodismo y los medios a la propuesta o solo informar, porque también se puede ir a la propuesta. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos en el caso de Chiapas en esa región es un Facebook interactuando, es un Facebook informando, es una estrategia de comunicación y de redes sociales mucho más dinámica, ¿no? Grupos, el rumo, esto, pero si te vas, por ejemplo, al Twitter, ese está 100% politizado, ¿no? Y cuando ves su manejo a nivel nacional, ves sus nodos de discusión, ves sus hashtags, ves sus trending top, todo ese rollo que dicen, ah, vas al Instagram y es una cuestión visual, es un viaje interestelar por la belleza del mundo, vas a, a, al TikTok, o sea, la gente tiene hasta en el comportamiento y en el consumo de redes sociales, el TikTok es ya para ir cerrando la noche, ¿no? Para ver cómo baila, para ver a Erika Buenfil haciendo, este, payasada, todo ese tipo de cositas es también forma de cómo nos sentimos, de qué aspiramos, de cómo nos comportamos, en fin, de todo. Quisiera hacer una invitación a las personas que nos estén viendo, que, ¿qué otros temas les gustaría igual que se tocaran para que podamos ir interactuando? Estamos hablando de la interacción, y pues abrirle ahí a los, a los amigos de Diego. Siempre, mira, la gente, a la gente le gusta que le lean su comentario, a la gente le gusta que tendrá una respuesta, el que hicimos nosotros y así abrimos esta serie de conversaciones con la delegada de el Infonavil, la maestra Rocío Terán, y le dijimos, maestra, pero, este, yo no sé qué preguntas tengan los usuarios, pero nosotros, particularmente yo, ¿cómo se lee un estado de cuenta, ¿no? O sea, ¿qué es el Infonavil? Y tuvimos tres programas y en el final nos dijo, miren, aquí está el monto de crédito, esto es lo que han pagado, esto es lo que está, y ahí, aquí aparece tu nombre, eso es lo que funciona. Como, como los, como los tutoriales de cómo hacer una salsa, de cómo armar un montón de carácteres, así hay que ser, ese nuevo periodo no funciona. ¿Qué pasa con el periodismo de lácteos ahora que, que el ingeniero campo agrícola nos está, este, comentando, es otra forma de hacer trocitos de la realidad, decirle, ahí agarren lo que les corresponde y lo que les, les guste, ¿no? Masticadito, como decimos aquí, Chiao. son personas que, como decía, llevan muchísimos años ahí en el medio, y quisiera preguntar, el, tengo esta pregunta que no, no quiero olvidarme porque si no se va a ir, ¿el, el periodista nace o se hace? de los dos, cuando nace, cuando te nace la idea de leer, por ejemplo, tu primer punto de contacto con la realidad es leer, aprender a leer, a todos nos ha cambiado la vida leer, aprender a leer, ¿no? Cuando estás en la decisión de, de comunicar, mira, yo no creo que haya alguien en su sano juicio, mi hijo va a estudiar comunicación, porque ahí tiene garantizadas, ¿no? Ha de haber los casos, y tal vez yo no los conozco, y tal vez no sea mi condición, pero, pues, aspiramos por, por más médicos, aspiramos por más ingenieros petroquímicos, por gente que construya al país, ¿no? Evidentemente son profesiones que, que este, que generan una, una, un pago muy, muy bueno. El periodismo en general, en general, está siempre, este, sometido a una prisión laboral y a un, muy bajo sueldo. En este caso, en México, porque en otros países, ser periodista, aparte de que hay una exigencia para cumplir ciertos estándares, también hay, para que capacites para que seas más profesional, para que tengas principios éticos y no los olvides jamás en tu trayectoria, en tu trayectoria periodística. De que se hace, se nace. Yo siento que nací con la vocación, que la fui construyendo hasta cierto punto con la licenciatura, bueno, pero yo creo que me faltó un montón de tiempo como para decirme, pararme a la puerta de día uno y decir, soy periodista. Yo creo que somos reporteros, ¿no? Preguntones profesionales. Dicen que chismosos, pero la verdad es que a mí no me llama la atención ir a ver un choque, por ejemplo, ¿no? Le deseo mucha suerte, las bendiciones que no se hayan lastimado, pero son como condiciones de ver las cosas, ¿no? Borbos, pulsiones cerebrales. Quisiera tocar el tema de qué tan peligroso, bueno, leías algún tiempo un informe de que en México ejercer el periodismo o hacer este tipo de trabajo es más peligroso que en Irak, que en el Medio Oriente, allá donde no cesa la guerra. No sé, hermano, pero no caen bombas acá y no hay ciudades destruidas, bombardeadas. Pero la cifra dice la otra verdad, hay un montón de muertos. Mira, nosotros hemos tenido algunas amenazas, la llamada, desde la llamada sutil, oye, ya cámbiale, ¿por qué hablas de pobreza? La 4T está dando mucho dinero por todos lados. Queremos hablar de ese tema y punto, tenemos la libertad de hacerlo. ¿No te parece, hermanito, a lo que sigues, ¿no? Desde esa llamada sutil, desde ese comentario sutil, hasta una, recientemente, una semana, creo que le marcaron a Pepe, porque Pepe trae el número oficial de día uno, ¿no? Y este, ¿quién es el responsable de día uno? Díganos, son las 5 de la mañana, no te estoy molestando, ¿verdad? Y siempre me dice, oiga, ¿qué conocen a ese? No sabes quién es, no te preocupes. Pero, pues, ese tipo de cosas. Ahora, nosotros, en la realidad, no hemos llevado, no tenemos una militancia, no, este, no vivimos en una zona de guerra, no estamos en una disputa del territorio, no nos quedamos como medio de comunicación, ni como sociedad, y eso lo digo abiertamente, conociendo otras clases, en medio del narco, en medio del crimen, o sea, no, no, hay que ser muy realista, pero, te puedes morir en la calle con un resbalón, puedes quedar en medio de un asalto o un oxo, eso también son suertes echadas, ¿no? Sí, es peligroso, pero no, no venimos a hacer martes, venimos a ponernos entre un justo medio que podamos transmitir información, lo mejor y más profesional que se pueda, y que le sea útil a la gente, y trabajar como todos tenemos en México, para salir adelante, para llevar a nuestros hijos a la escuela, para, para dejar un antecedente y un precedente. Bueno, oye, pues, ya, ya, ya se nos fue nuestro tiempo. Es lo que estoy viviendo. Pues, oye, pero para ser, para ser, para ser primera vez, creo que podemos dinamizarnos más y podemos generar más, 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 más polémica y más temas. Yo te deseo muy buena suerte a ti y a todo el grupo que te va, que te va a acompañar en este proyecto. Este, creo que no hay un punto al que digas, ya llegué, de a uno, ya llegó a 50 mil seguidores, y ya se va a dormir. Ese es un proceso, es un proceso en construcción, es un proceso lento, es muy satisfactorio en lo personal, pero también es demandante, ¿no? Y mientras yo debería estar haciendo dormir a mis niños para que vayan a la escuela mañana temprana, quizá por Zoom, estamos platicando acá, es decir, siempre habrá un sacrificio, pero vale la pena seguir platicando, vale la pena aportarle al Estado, vale la pena aportarle a esta sociedad nuevo pensamiento, nueva forma de entender las cosas, tocar los temas con valor, con verdad, con periodismo, sin, sin vergüenza, no hay vergüenza en este oficio, es muy noble, es muy satisfactorio, y te abren las puertas del entendimiento, mientras tu cabeza sigue creciendo de conocimiento, tu alma va como entendiendo, plegándose a la realidad de otras personas, siendo más empático, te deseo muchas suertes, creo que Conejo en la Luna está llamado a ser un, pues un espacio de discusión, de periodismo, de debate, y siempre vamos a estar cerca de día uno para poder apoyarte, para poder impulsarte, cuenta con nosotros, pero gánate tus 50 mil seguidores, no nos va a desagradar ninguno, por favor. Vénganse todos conmigo, no, pues sí, muchas gracias. Ahora, ahora, yo sigo actualmente, los seguidores de día uno automáticamente siguen a Conejo. No, no, no puede. Muchas gracias por la apertura, y este, vuelvo a reiterar de que reconocemos el compromiso, el trabajo, la dedicación que tienen en día uno, y base de eso es nuestra inspiración para poder crear reflexión hacia las generaciones de la generación del taso para acá, para que se vayan también inmiscuyendo en los temas de la actualidad. De acuerdo, de acuerdo, y cuenta con nosotros siempre, cuente con nosotros, y está abierto el espacio de día uno para que hagamos este tipo de ejercicio y hablemos de cualquier tema. Te ofrezco que cuando quieras generar tu producción y lanzarla el día uno, ahí estamos, ¿no? Tú y para todo el equipo que te sigue, que siento que es un equipo bastante grande, y que ya voy a empezar a tener que conocerlos, no vaya a ser que nos rebasen por la derecha y lleguen a los nuevos 50 mil seguidores y no vamos aquí todavía. Los mayores del periodismo aldeano. Mucha suerte, hermano. Te deseo mucha suerte. Gracias. Saludos a todos los que nos vieron. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta siempre y hasta pronto. No, mañana con la maestra Fabiola Ricci Distel hablando de el Melo del Testamento. Ahí te voy a compartir la entrevista. Hola. Gracias. Muchas buenas noches. Hasta luego.